Hola, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, muchas gracias por estar aquí el día de hoy a los medios de comunicación. El día de hoy vamos a pedir la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. No obstante que a este gobierno le hemos dado todas y cada una de las herramientas que nos han pedido para poder combatir la delincuencia, la inseguridad y el crimen organizado, les dimos la Guardia Nacional, la extinción de dominio y la prisión preventiva oficiosa. Y los primeros 10 meses de este gobierno han sido los más violentos de la historia de nuestro país. Lo sucedido en Culiacán, además del aumento generalizado de la delincuencia, demuestra no sólo un operativo fallido, sino una estrategia de seguridad fallida completamente. Diría, no hay ninguna estrategia. Por si faltara algo, en el presupuesto del 2020 se contempla la disminución significativa del presupuesto de seguridad para los municipios y yo me pregunto, ¿cómo quieren que los alcaldes sean el primer nivel de lucha contra la delincuencia si les quitan las herramientas para hacerlo? El día de hoy, los alcaldes de todos los partidos estuvieron pidiéndole al presidente de la República que los escuchara y el presidente no quiso escucharlos e inclusive les aventaron gas pimienta. Eso sí, los que vienen a cambiar aquí en Reforma, a esos no se les hace nada, a esos pobrecitos vamos a apoyarlos. Pero a los alcaldes, que son el primer contacto que tienen con el ciudadano, háganle lo posible para que no estén dando guerra y échenle gas pimienta y somos muy valientes con ellos. Por cierto, el día de hoy se cumplen los seis meses que el presidente solicitó para empezar a dar resultados en materia de seguridad. Y hoy, con Culiacán y las pésimas cifras del combate a la delincuencia, se demuestra que ni saben, ni quieren, ni pueden en este gobierno darle seguridad a las y los mexicanos. Muchas gracias. A la orden. Si hubiera alguna pregunta de los compañeros de los medios, no tenemos preguntas registradas. Buenos días. Alejandro Reguín, Telemundo. Para preguntarle, ¿qué opinan acerca de las declaraciones del gobierno estadounidense ayer que equiparó los actos de Culiacán con terrorismo? ¿Quién lo dijo, perdón? Me parece que fue el embajador de Estados Unidos en México. Miren, nosotros entendemos que con Estados Unidos debemos de tener una muy estrecha relación por la frontera, porque somos aliados comerciales, porque somos socios y somos vecinos. Sin embargo, aquí hay que reconocer que la estrategia estuvo muy, muy mal hecha. Yo creo que el terrorismo no fue. Fue una extorsión que no supo manejarle al gobierno, nunca previó lo que podía haber pasado. Es una crisis desatada por este propio gobierno que no supo resolver. Tenemos otra pregunta. Les pregunta Mari Carmen Arellano de Ecos. El día de hoy, como usted bien menciona, estuvieron todos los presidentes municipales, más de 300 estuvieron ahí, de diferentes partidos y demás. El presidente ha hecho de la mañanera una síntesis de todo lo bueno y lo malo que está ocurriendo en este país antes de que él llegara. ¿Cuál sería la posición del PAN y si se van a reunir también los otros líderes de estos partidos para poder tener ya una estrategia y que los escuchen y que los vean? Porque pareciera ser que en este país no pasa nada y donde él dice que solamente hay abrazos y que todo está bien. ¿Cuál sería realmente la posición enérgica para que nos volteen a ver y nos escuchen? Sí. Tengo que reconocer, Mari Carmen, que los de Morena son muy perseverantes, pero la realidad es mucho más perseverante que ellos. Y la realidad no solamente los está alcanzando, los está rebasando. Y el hecho que no quieran voltear a ver a los municipios... El presidente estuvo en los más de dos mil doscientos cincuenta municipios que tiene el país diciéndoles a la gente del municipio, al ciudadano, van a tener el apoyo del gobierno federal y nunca como ahora había habido tanta recorte para los presidentes municipales y para los gobiernos de los alcaldes. Creo que aquí, por supuesto, lo que pasó el día de hoy es una unión entre todos los presidentes municipales. No solamente fueron los presidentes municipales del PAN, fueron del PRI, del PRD, inclusive de Morena. Y tenemos un gobierno federal que no voltea a ver a las verdaderas necesidades del ciudadano.